Ustedes verán cómo la celeste y blanca está encabezando con el atuendo típico del hombre del norte, del hombre impenetrable. ¿Qué le parece Gerardo a esa postal? Los corredores de Hacienda Baguara homenageados más que nunca con ese guardamonte, con ese guardacalzón, con ese sombrero retomado, con esa celeste y blanca, con esa celeste y blanca que nos llena de orgullo y nos pone hinchido el corazón. Cuando vemos la meana bandera, cuando es levantada por el brazo de un hombre crioso, sobre todo si el guardamonte, si el guardamonte viene abriendo cancha, ¡qué lindo se pone esa marcha de acabado! Gracias a Alberto Pérez por venir desde Tucumán, como tantos años, tanto te quieres de pago, como te queremos los amigos. Gracias a Coco Gómez por estar juntos al Festival Aparrilando la Fiesta. También queremos agradecer a todas las academias, reflejos de tradición de Cintia de Gizamón, latinos de mi sangre de Ariel Gutiérrez, herencia norteña de Adriana Gómez, OPSAM, herencia gaucha de Alexandra Quiroga de OPSAM Mecha, escuela de folclore de 822 de Pampa, Polosa, ellos también participando del desfile. Ahí voy. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches a todos! Me da mucho gusto saber que la tradición no va a morir nunca, de esta forma que ustedes lo están... No, no, no podemos. Coco, hace falta un cable a ti. ¿No quiere? Se corta el sonido. Bueno, no importa. Tengo un coloradito coplero que promete cosas, que entró conmigo el colo Vázquez. Tiene 11 años y canta la copla como corresponde. Así que con el sonido no vamos a poder cantarles aquí, pero vamos a subir. Sí, se puede, se te escucha bien ahí Coco. La verdad, ahí no más, quédate. Bueno, perfecto. Dice... ¡Fuelo! Anda corriendo en el cielo el querido Arnaldo Santo para acomodarle el sombrero de este pago yo le canto. ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Sé Order! ¡Fuelo siempre la mujer! ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡No lo están deseando! ¡Este demonio nalte! ¡Aquí te quiero! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Buenas noches queridos hermanos. ¡Que viva la patria! ¡Viva! ¡A luz a todos en el nombre del querido Ronaldo Salto! Devuelvo el micrófono y nos vamos. Mucha gente está por atrás. ¡Buenas noches! Buenas noches Coco Gómez, padrino del festival. ¡La ambulancia sí! Y ahí sigue el desfile con los hermanos que se llegaron desde la provincia de Tucumán, como siempre, engalanando, parando rodeo y todos los festivales que visitan. Alberto Pérez, este viejo amigo, Claudio Subirso que también está presente. ¡Que esperen un ratito porque hay que darle la lucha, hay que darle la primera lucha! ¡Si no, págale nomás! ¡Cabalando, llevando esa esperanza! ¡Págale nomás! ¡Por eso no se van a engañar! ¡Págale nomás! Y la Celeste y Blanca acompañando, como siempre, estuvo en Malvinas, está en cada rincón de la Argentina, en cada escuelita perdida en el monte, en el altiplano, en el sur. ¡Siempre la Celeste y Blanca llenándonos de orgullo, haciéndonos sentir más argentinos que nunca! ¡Andan gauchos y a caballos, en una forma sincera, que lindos ven a planear compañeros! ¡A la rompera, a la gente de Formosa, o en menos de un alaban, y hay también de conectados que hay gente de Tucumán! ¡Adelante! ¡Ya está encabezando la chivita del Festival, Erika Fernández, de Peril, provincia de Formosa, acompañada por todas las academias, que nos honraron con su presencia! ¡También, Lulma Salto, que representa la provincia de Corrientes, San Luis del Palmar presente, con ese poncho que tiene tantas historias, más vale no porcarlas, no suma! ¡Cintia Levitamón, de Reflejos de Tradición! ¡Ariel Gutiérrez, Latir de mi sangre! ¡Diana Gómez, Herencia Norteña! ¡Alexandra Quiroga, de Opsan Mecha, Herencia Gaucha! ¡Escuela de Folclore de Erexo! ¡Escuela número 122, Pampa Colosa! ¡Y nos honra con su presencia, la bonosa de la Chacarera del Monte, Rosa Aramayo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, mis amigos! ¡Se lo merecen! ¡Porque esta juventud está totalmente identificada con nuestra tradición, con nuestro folclore! ¡Y nos indica que vamos por buen camino! ¡Que tenemos futuros defensores de este legado que nos dejara Arnaldo Delfín Santos! ¡Un caucho! ¡Un caucho de ley! ¡Seguimos mirando, regocijándonos con el paso de esta gente ataviados con la vestimenta que el folclore a veces exige, pero que la tradición fue marcando ese estandarte que lo habíamos visto tantas veces, los centauros, en aquellos tiempos cuando Víctor Cantrón llegaba a aquel gran festival. Nuevamente, los hombres de a caballo acompañando al padrino, acompañando esta hermosa, hermosa cabalgata, este hermoso paseo. ¡Y a caballo, bien de poncho, vestido, poniéndole calor a la elba y haciendo flamer la bandera de la patria! Distintas agrupaciones, allá en el campo se posa y no me puedo olvidar, hay también, tan las donosas. ¡Saco a la copla, perfecta, con alma de fallador, cuando canta la donosa capaz que encontre una flor! ¡Eso me gustó! ¡Ahí lo vemos a Coco Gómez, hombre del campo! No solamente del canto vive el hombre, también fue corredor de Hacienda Maguana. ¡Miren cómo hace Vivar este caballo! ¡Hombre del campo! Siguen los tucumanos, los tucumanos que realmente nos dicen presente en cada fiesta gaucha y nos llena de orgullo tenerlos porque realmente nos ha hermanado la tradición. Tantos años compartiendo, de acuerdo cuando Alberto Pérez llegaba con su faluco blanco, con aquella generación Gregorio Arauera Madrid, desde Tucumán, se quedó para siempre prendido de los recuerdos de este pago, de los amigos, de aquella familia que siempre nos codicó, de la que me hablaba Claudio, su hijo, su nuera, sus hijos, toda la familia de Alberto Pérez se ha venido a la fiesta disparando rodeos. Y la sangre de Fernando Salto también está en la jineteada porque Agustín Salto es uno de los jinetes que está llevando allí la bandera argentina, si no me equivoco, representando a su padre, creador de esta fiesta, creador de la fiesta de la Juana Azurduy, que inculcó a tantos jóvenes como yo el valor, el valor del ser norteño, el valor, el valor de la herencia de los primeros pobladores santeños que llegaron al impenestrado nechaqueño y que hoy se ve reflejado en el campo de jinetesada parando rodeo a Arnaldo Salto. Es así mi compañero, yo quito a cambio el pañuelo, seguro que el lado de la mano nos observa desde el cielo. Aquí está la tradición, latiendo en cada paisano, por eso sigo cantando con la guitarra en las manos, esto es la argentinidad, aprieto mi diapazón con un desfile a caballo, reviva la tradición. Siguen levantando remolinos de polvareda, la tierra no queda quieta porque se va por el aire, como se van estos recuerdos, hacerse nubes en el cielo, hacerse techo que se agigantó en la jornada de hoy, tal vez para que el sol no queme, seguramente algunas estrellas andarán buscando alguna indígena en las nubes para alumbrar en la noche, porque no puede haber una noche sin estrellas, como es también un día bello, y más bello cuando alumbran los rayos del sol, pero acá alumbran los rayos de los recuerdos, de cada momento, de cada instante, pero también de esta gente, de esta fundación, de esta fundación corredor de Nueva Guales, Hernando Santos, allá está el profesor me parece, saludando, sí señor. ¿Ya van a bailar? ¿Ya van a bailar muy bien? Se van ubicando las perejitas. También se ha ido Recozqui, el jinete de Abro Nudo, por eso salgo cantando ahí en este tema, Re Nudo, hijo Recozqui, era el criollo piollazo como carona, aquel que muy viejo fue representando esta zona. Y el recuerdo dijo Recozqui también, porque nos acompañó en los inicios de todo este movimiento cultural que reivindica, que reivindica la cultura del hombre de campo, pero ya se están ubicando las parejitas, rapidito los profesores, vamos que se nos va el tiempo, vamos ubicando las parejitas para bailar una hermosa chacanera, una hermosa chacanera representativa de toda la zona para que nuestros ilustres visitantes vean, vean cómo se baila en nuestro norte, vean acompañados de los jinetes, de las agrupaciones gauchas, que están haciendo custodia, que están haciendo custodia de esta cultura, para que no se muera nunca. Impresionante. Qué felicidad. Sí, ¿por qué no le ponen la música? Una patria no me va a morir. Eso es, tienen que la caer con la música. Yo pido acá a mi manera, mientras alguien cante un verso, y otro baile en chacanera, donde se entone una copla, donde se preste un percobo, donde hay un montador y un tema, y el de todo cuando voy a cantar con toda sinceridad, y hoy en Campos Amartes está la gentilidad. Y se viene la carcadera, los más mis amigos, a ver todos juntos, moñacitos, palmas, ya están viendo las parejitas. Venga, decíle a su mano, que le dos se mueve así, que ya te le pongo a tal, decíle a su mano, después de escuchar, pero el árbol... Se van ubicando las parejitas, se van ubicando las parejitas. Queremos agradecer a todas las academias, a todas las academias que se hicieron presentes en esta novena edición del festival. Fernando Rodeo, Fernando Salto, cuántos recuerdos, mis amigos, cuántos sueños, que se fueron cumpliendo, cuántos sueños que se irán cumpliendo, porque estoy seguro que esto se va a perpetuar en el tiempo y ojalá, ojalá Dios nos dé vida para estar en las bodas de plata, de Parando, como tuvimos la suerte de estar en el Ajuana Surmuy, 25 años, aquí en el Rodeno, pero por qué no soñar con estar en una boda de plata, de Parando Rodeo, por qué no soñar también con una boda de plata, del Festival de la Chacarera del Monte, tres festivales que ubican a Castelli y a El Impenestrable en la cartelera cultural del país. ¡Listo! ¡Que se venga la Chacarera lo más! ¡Que se venga la Chacarera! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.